Hola, muchas veces atender las dificultades de los estudiantes de manera empática motiva a seguir aprendiendo, seguir investigando del tema, de la asignatura y mantenerlos conectados en la clase. Para ello, sugerimos tener en cuenta lo siguiente. Muéstrate empático con los estudiantes que tienen dificultades, aun cuando no posean las habilidades para aprender los temas. Procura que ellos participen de la clase. Podemos hacer que comenten cómo lograron solucionar algún inconveniente que han tenido. Otro aspecto importante es que repases los temas y procesos con mayor dificultad, utilizando preguntas, resolviendo ejercicios o dando ejemplos concretos. Destaca los logros que van mostrando, resalta los aciertos y reflexionen sobre los desaciertos. Estos son naturales en un proceso de aprendizaje. Estos consejos vienen a cargo de la Dirección de Gestión Docente, tu dirección amiga.